Mi nombre, como Natalia ya lo dijo, es Jueves Villanueva. Soy venezolano. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de las nuevas características o lo nuevo que trae Internet Explorer 9. Vamos a echarle, digamos, un pequeño o un corto vistazo a cada una de esas características que vienen de la mano de esta revolución de la web, de lo que es el HTML5, el CS3 y sobre todo lo que es la accesibilidad o la experiencia que nosotros vamos a tener navegando con IE9. Y descarga. Otra de las cosas que podemos ver dentro de nuestra apariencia, de nuestra nueva interfaz web, es que la barra de herramientas está aún muchísimo más reducida que antes. Está totalmente integrada en la única barra que nos ofrece Internet Explorer 9 en su visualización estándar, donde nos ofrece el acceso a la página principal o la página home, el acceso a los favoritos, donde también podemos estar viendo las fuentes, el historial de las páginas, como anteriormente lo veíamos en IE8. Tenemos nuestro acceso a las opciones o herramientas del sitio. Aquí todo está totalmente integrado en lo que antes estaba en un botón separado de imprimir, en un botón separado de seguridad, un botón separado de herramientas. Podemos acceder en primera instancia a las formas de impresión. Podemos estar aquí sencillamente agregar o anclar el menú al inicio. Podemos estar mostrando o habilitando los sitios sugeridos. Podemos la exploración mediante el símbolo. Podemos estar abriendo nuevamente el administrador de descargas, de esta forma. O con la tecla acceso directo, control J, podemos abrir el administrador de complementos. Ahora bien, ¿en qué ha cambiado este administrador de complementos? Ahora Internet Explorer 9 nos va a asistir en el performance del manejo de los complementos en nuestro explorador. ¿Qué quiere decir esto? Él va a preocuparse porque la velocidad de inicio o de arranque del Explorer sea una velocidad promedio. Es decir, cuando hablo de promedio, sea una veloz apertura de Internet Explorer y que ningún complemento o si existe algún complemento que impida que Internet Explorer se inicie de una forma rápida, él va a estar informándolo de alguna manera con una notificación al abrir o al iniciar Internet Explorer. Fíjense que en el administrador de complementos tenemos al final dos columnas que hablan lo que es el tiempo de carga y el tiempo de navegación. El tiempo de carga es aquel que se incluye al inicio del Internet Explorer y que hace un delay, por llamarlo de alguna manera, que tenemos que esperar para poder utilizar o comenzar a utilizar nuestro explorador en el momento de abrirlo. Fíjense que, les puedo colocar un ejemplo, yo utilizo Spybot, un programa para protegerme de algunas páginas maliciosas. Él tiene un complemento que se interesa con Internet Explorer y lo es habilitado ya que Internet Explorer me realizó una notificación diciéndome que me hace, me aumenta el tiempo de carga en 0.16 segundos. Obviamente, esto es un tiempo muy, muy, muy pequeño. Muchos dirán, eso es casi imperceptible, pero si nosotros comenzamos a sumar cada una de esas, digamos, esas centésimas de segundo, se puede estar incrementando ya hasta en un segundo, en dos segundos, dependiendo de la cantidad de complementos y si dicho complemento está desarrollado de, digamos, optimizado para Internet Explorer. Otro de los cambios en lo que es la característica de la interfaz es que la barra de estado ha desaparecido. Ahora, si ustedes se percatan a la hora de pararnos encima de algún enlace, en la parte inferior izquierda se nos va a estar desplegando un helper donde nos informa a qué página web estamos, o qué enlace o URL vamos a estar enlazando al darle clic. Posteriormente, Internet ofrecía una ventana, una barra de tareas, digamos, donde informar este estado. Esto nos permite darle lo que les comentaba, un poco más de píxeles a la visualización de la página web, aprovechando aún más el tamaño de nuestra pantalla. Continuando con los pilares que nos ofrece Internet Explorer 9, tenemos como tercer pilar que Internet Explorer 9 es mucho más seguro, confiable y privado. Internet Explorer 9 ha incluido dentro de sus, digamos, aplicaciones una tecnología que se llama Smart Screen que nos va a estar protegiendo de lo que son estos ataques maliciosos en su implantación de identidad, como los e-pitching, vas a estar protegiéndonos de la apertura de páginas maliciosas dentro de nuestro Internet Explorer, haciéndonos una notificación que la misma ha sido clasificada como insegura, nos va a estar ofreciendo un control de descargas confiables y no confiables, según la reputación de esta descarga, nos ofrecen nuevamente la tecnología InPrivate, que les decía que les iba a hablar un poco más de la InPrivate, es una navegación, digamos, privada, que nos va a estar ofreciendo Internet Explorer, donde no va a estar almacenando ningún tipo de cookie, ningún tipo de historial, ningún tipo de contraseña, no va a almacenar absolutamente nada dentro de nuestro computador. Esta tecnología es muy útil cuando nosotros vamos a estar visitando, entrando a nuestro correo electrónico, en la página de nuestro banco, en una computadora que es pública o una computadora que no es de nuestra propiedad, podemos estar abriendo una pestaña o una ventana, mejor dicho, en modo InPrivate y la misma no va a estar almacenando ningún tipo de rastro. Sencillamente, ¿cómo podemos estar abriendo este modo InPrivate? Una ventana en modo InPrivate. Tenemos varias opciones. Si nosotros le vamos a dar botón derecho, en caso de Windows 7, sobre el acceso directo a Internet Explorer, podemos ver que nos sale, dentro de tareas, a iniciar la exploración InPrivate. Si estamos dentro de InPrivate, podemos darle a nuevas pestañas y en el enlace que habíamos visto anteriormente, exploración InPrivate, también podemos estar accediendo a esto. Les recomiendo para aquellos que no conozcan InPrivate que tomense un tiempo para probarlo, coloquen en cualquier página, naveguen en cualquier sitio y luego, posterior, visítenlo o traten de colocar algunas palabras que coinciden para que puedan apreciar que no aparecen en el historial, ni en el caché, absolutamente en nada. Como último pilar y, por no más, no importante, Internet Explorer 9 trabaja, sobre todo, un ambiente interoperable. ¿Qué quiere decir esto? Internet Explorer adopta o fue desarrollado basándose en todas las estátales, hasta el momento descrito, sobre HTML5, sobre CS3, incluye un soporte para la creación de gráficos vectoriales, dimensionales, tanto dinámicos como estáticos, o algo que se denomina como soporte para SVG. Tiene una puntuación muy alta en lo que es el test ASIC-TRI, como todos o algunos que no conocen, ASIC-TRI es un test que creó un grupo de desarrolladores de proyectos estándares que se encarga de evaluar la compatibilidad que tienen los exploradores o cualquier explorador, sobre los estándares que ofrece o, digamos, que recomienda el consorcio W3C. En este caso, Internet Explorer 9 tiene una puntuación de 95 sobre 100, bastante alta. Faltan, digamos, algunos detallitos muy pequeños que esperemos que en la versión definitiva estén totalmente listos. Otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es que Internet Explorer lidera los principales testes de compatibilidad con HTML5, que es uno de los exploradores que más se acerca a una compatibilidad total sobre los estándares actuales o los que se han definido hasta el momento sobre HTML5. Sobre estas características les quisiera hablar, nos quisiera dar un tema muy pequeño sobre una etiqueta, una característica especial, perdón, de CSS3. En este momento están viendo un blog de notas donde ven una página web sumamente sencilla, tiene una cabecera HTML limpia, tengo un título, tengo un estilo que lo llamé curvas, dentro de mi body, creé un div de la clase curvas, y lo más importante que quiero resaltar es estas dos características que maneja CSS3. Es decir, fíjense, la característica estándar para CSS3 Border Radius nos va a permitir crear, ¿verdad?, lo que antes no se podía en el HTML4. Si nosotros íbamos a hacer un cuadro, teníamos que hacerlo con las esquinas en ángulos de 90 grados. Actualmente CSS3 nos ofrece hacer curvas en esas esquinas, curvas de diferentes, digamos, ángulos para cada una de las esquinas, un mismo ángulo para todas, y eso es lo que vamos a ver. Podemos sencillamente tipear Border Radius, en este caso le voy a dar 10 píxeles, y voy a estar abriendo, y fíjense cómo estoy creando un cuadro con una esquina curva, no es una imagen, fíjense que le doy botón derecho, y no es ninguna imagen, es totalmente creado en CSS, en este caso las curvas se las estoy dando gracias a CSS3. Yo puedo estar modificando la angulación de estas curvas, van a apreciar cómo ahora la inferior izquierda y la superior derecha han aumentado, ahora voy a aumentar las otras dos, fíjense cómo de alguna manera tenemos una experiencia, digamos, mucho más amigable para el usuario, podemos dar, sin necesidad de imágenes, sin necesidad de incremento de peso en nuestra página web, podemos estar desarrollando sitios con una interfaz muy rica con respecto a estas, o basándose en CSS3. Ahora bien, esta misma página yo la voy a estar abriendo, en este caso, en FIFOR, y fíjense lo que pasa, FIFOR no es compatible con BORDERRADIUS, actualmente en su versión BETA6. FIFOR, como alternativa, ha tomado un código, que es el siguiente, que vemos en la línea A, a continuación, colocamos guión, guión, MOSS, guión, BORDERRADIUS, y de esa forma, es que está tomando las características de bordes curvos dentro de nuestro DIF, igualmente puede estar manejando las diferentes ángulos para el DIF. nos dice esto, es decir, tenemos un Internet Explorer 9 muchísimo más compatible con CSS3, también podemos estar viendo en la página de IETestDriver.com otros demos sobre HTML5 y el soporte.